Y hemos querido darle una presencia muy especial desde el Servicio de Relaciones Internacionales que es el que se encuentra aquí a mis espaldas para los que no lo conozcáis porque la literatura española cuenta con una de las obras más universales, más internacionales como es El Quijote y como estos días precisamente se está celebrando el nacimiento de Cervantes y de Shakespeare pues hemos querido también hacerle un homenaje desde el punto de vista internacional. Chapter 1, which describes the condition and profession of the famous gentleman that kicks out of La Mancha. Somewhere in La Mancha, in a place whose name I do not care to remember a gentleman lived not long ago. Oh, senyori, vignucnula neboga. Davajte, spalemo ich też. La primera chose qu'il fût, fût de nettoyer les pièces d'un armure qui avait appartenu à ses dix aïeux et qui, moisi et rongeait de rouille, gisait depuis des années, oublié dans un coin. Il les lava, les frotta, leur accommoda du mieux qu'il pude.